Inmobilis, broker inmobiliar y financiero hoy desde Alicante presentando a nuestros clientes una opción más de vivienda en una cuarta planta con ascensor tenemos este espectacular piso totalmente reformado muy bien acabado super luminoso este es el salón muy amplio un salón muy amplio con buen espacio como lo pueden observar en nuestro vídeo perfecto estamos en la calle Germán Bernacer muy bien tenemos aquí un buen balcón excelente vista hacia el fondo están las zonas de chalets perfecto perfecto Bien, esta es una de las habitaciones. Las habitaciones son muy amplias. Cabe resaltar que son amplias y luminosas. Todo es exterior. Muy bien. Vamos a la otra habitación. Perfecto. Todo está muy bien terminado. Toda la vivienda. Tiene mucha luz. Este es el cuarto de baño. Perfecto. Muy bien. Vamos para la cocina. Muy bien. Vamos para la cocina. Todo es muy luminoso. Con excelentes materiales. Muy bien acabados. Este es un piso que se venderá muy rápido. Porque está muy bien ubicado. Muy bien reformado. Se han utilizado buenos materiales. Y aquí lo tienen. Ustedes mismos lo están mirando. Y la cocina también tiene un balcón. Que quede con los materiales que se han utilizado. Este es el balcón. Y la cocina. Totalmente exterior. Vale. Perfecto. Vamos a dar un pequeño recorrido. Lo que es el vecindario. Vamos. El ascensor. Bien. Vamos para afuera. Perfecto. Estas son las zonas comunes. Sí. Toda una comunidad. De vecinos. Muy limpia. Hola. Gracias. Perfecto. Nuestro ascensor ha llegado. Y vamos a reconocer el barrio. Estamos pensando en el hospital. Unopiman. Si no. As I become lucky. Tienes un объelin. Esto está de nuevo. Es muy interesante. porque tiene cuatro colegios, tiene la farmacia 24 horas aquí muy cerca tiene buen comercio y como pueden ver todo es muy limpio, todo es muy pulcro muy bien conservado, es una excelente comunidad, tiene rampa para niños válidos y bien, vamos para afuera a dar un pequeño vistazo a lo que es el vecindario esta es la calle Germán Bernacer a pocos metros tenemos la parada del tranvía este es nuestro vecindario, siempre hay sitio por aquí donde aparcar el barrio es de gente trabajadora como pueden ver aquí tenemos esta plazoleta para salir a distraerse un poco, traer los niños a jugar y eso la parada del autobús, líneas 11, 11H, la 13, también pasa la 08 allá tenemos lo que es la plaza Argel también como pueden ver, un vecindario muy tranquilo carnicerías, tiendas, bueno tenemos de todo al fondo está la farmacia 24 horas todo esto es Germán Bernacer, paralela a esta vía a esta calle, perdón está lo que es Valle Inclán como tenemos muchos pisos por esta zona pues coincidirán las imágenes con otros videos que hemos subido pues muy bien, ahí al fondo tenemos otro instituto ahí al respaldo está lo que es la parada del tranvía esta es la calle Abogado Pérez Miret esto es un recorrido, un vistazo por el vecindario donde estamos mostrando este piso que hoy tenemos para la venta si gustan más opciones pueden visitar nuestra página web www.inmobilis.es los invitamos a que se suscriban a nuestro canal en YouTube nos pueden encontrar como Inmobilis Broker se suscriben y así estarán siempre al tanto de todas las novedades que a diario estamos subiendo soy Carlos Hidalgo comercial en Inmobilis una empresa seria que día a día presenta las mejores opciones aquí en Alicante un saludo cordial para todos nuestros seguidores para todos nuestros clientes que tengan un excelente día que nos acompañe a todos los que nos acompañe y